Hola Hunters, bienvenidos a otro video de David Hunter Venimos a nuestra cacería de Hat Wheels Vamos a ver si encontramos algo aquí en Mega Esperemos encontrar algunas piezas buenas el día de hoy Ahorita nos vemos en un ratito amigos Ya estamos aquí adentro de la tienda Esperemos encontrar algo nuevo En esta tienda no han puesto nada desde que salieron las cajas nuevas Esperemos que ya tengan algo He encontrado piezas buenas amigos Pero hasta el día de hoy no he encontrado ni un TH Esperemos encontrar uno Chequen amigos, vamos a checar aquí que tienen de Matchbox primero Chequen esta amigos la 89 Jeep Esta es la última vez no me la llevé, no sé si llevármela ahorita ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a buscar que tienen de Hot Wheels Que chequen amigos esto es lo que tienen de Hot Wheels Pero son piezas de las anteriores Se ve que abrieron una caja o algo Porque hay unas piezas que son de las nuevas Como esta Pero no hay muchas Y creo que las mejores piezas ya se las llevaron Así que voy a buscar A ver que encuentro ahorita Y si encuentro algo se las muestro Pues no hay nada Ya busque y no encontramos nada De las piezas que ando buscando Así que vamos a ir a A otra tienda a ver si encontramos algo Ahorita nos vemos en la próxima tienda Pues venimos a nuestra segunda tienda Que es Walmart Pasamos ahí en Mega Pero no tienen nada de las piezas que ando buscando Tenían piezas pasadas Y poquitas de las nuevas Pero nada de lo que estoy buscando Así que vamos a ver en esta En esta también no han sacado nada De las veces que la he venido a ver Si tienen ya piezas nuevas Pues no han tenido Espero que en esta ocasión ya tengan algo Ahorita nos vemos ahí adentro Pues estamos aquí adentro amigos Vamos a ver Que es lo que tienen acá Esperemos que tengan algo Esperemos que tengan algo Pues vean amigos no hay nada 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 completamente nada En esta tienda ya tardaron para sacar piezas Piezas nuevas Solamente tienen este de Batman Solamente tienen este de Batman Y finalmente tienen lease Que la de J prince La de J prince la de J99 No hay nada 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 Chequen esto amigos Es de Smokey and the Bandit 2 Es el Bandit 1980 Pontiac Pero chequen ya está muy maltratado Bueno pues no hay nada amigos Vamos a ir a otra tienda ahorita nos vemos Venimos a nuestra Tercer tienda del día de hoy amigos Ya pasamos aquí en Walmart y como pudieron ver No hay nada, todavía no sacan Nada de las cajas nuevas Así que vamos a ver Si en esta ya hay algo Esperemos que sí Ahorita nos vemos en un ratito amigos Estamos aquí adentro Vamos a buscar a ver si Tienen algo En esta tienda No sacan mucho de Hot Wheels Sacan muy poco Pero esperemos que tengan Creo que están buscando Pues estaban buscando piezas amigos Cuando llegué pero Al parecer no No encontraron No encontraron O no buscaron bien Ya sacaron algo de las piezas amigos Vamos a buscar Que encontramos Pero son de las piezas Este Las piezas pasadas Pero hay algunas piezas Algunas piezas buenas Que Podemos encontrar Y aparte vean Sacaron igual algo de las cajas nuevas Así que vamos a A buscar con calma A ver que encontramos Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Es una buena pieza 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 Pues voy a buscar Pues voy a buscar Y ahorita les muestro Las piezas que encuentro Pues aquí seguimos buscando Estamos buscando Este Bien para ver Que es lo que sale En estas piezas Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Lo que ya salió Y ahora les voy a mostrar Y ahora les voy a mostrar Pues chequen Pues chequen amigos Esto es lo que salió De las piezas Como les comento Son piezas Este Pues pasadas Piezas de las viejitas Pero vean Pero vean Esto fue lo que salió Hay unas piezas Que si son De las cajas Nuevas Pero pues La mayoría Son de las cajas Pasadas Chequen Esto es lo que salió Les voy a mostrar Lo que salió Es esta 2018 Challenger Esta silla Es de las De las nuevas Este también Es el 2018 Foro Mustard Esta este Voxila Este es de las pasadas Y este es el nuevo Modelito De las nuevas Que ya viene En color morado También encontré Una Cool Combi Que ya hacía Tiempo Que no las veía Yo estas Que fueron Muy buscadas En su tiempo Encontré Hot Wheels Heights Encontré El 69 Ford Torino Encontré El Rocketer El Rocketer La Jeep One Gang El Rocketer La 2015 Long Rover Mercedes Benz Encontré El McLaren Este carro Se ve padre Este carrito Este casting Se ve chido También lo encontré En blanco Cheque Ya no es mucho La diferencia Del modelito Obviamente El color Es en blanco Este es en blanco Y este es en verde También encontré El Porsche 934 Encontré Encontré El 90 Honda Civic Encontré La Patrullita De Lamborghini Encontré El 84 Audi El 64 Impala También encontré La 71 El Camino Son de las piezas Más Más bonitas De las que En su tiempo Salieron La Custom 72 Chevy Y Estas Es el Mini Craft El 71 Mustang Salieron Dos carritos Estos También salió Este La 52 Chevy Y salieron Dos Coralas De Bill Y esto es lo que Hubo en esta tienda Amigos Así que Vamos a ver Si pasamos En otra tienda Amigos Nuestra cuarta Tienda Amigos Del día de hoy Ya son las Siete De la noche Vamos a ver Esta es la última Tienda Que vamos a estar Visitando El día de hoy Ya les mostré Las piezas Que encontré Ahí en Mega Son piezas Este De las Pasadas De las Anteriores Pero hubo Buenas piezas Yo en lo particular Amigos Pues ya tengo Esas piezas Así que Pues solamente Se las mostré Vamos a ver En esta tienda Que es lo que Encontramos Esperemos que ya Higa algo De lo nuevo Ahorita Nos vemos En un ratito Pues ya estamos Aquí adentro De la tienda Vamos a checar Que es lo que Tiene Ah pues vean No hay este No hay nada De las Piezas Nuevas No hay ni una Son piezas Anteriores No se les olvide Suscribirse Al canal Amigos Suscríbanse Al canal Recuerden Que la meta De este mes Es llegar A mil Suscriptores Ya voy a estar Regalando piezas Ya les mostré En el video Pasado Lo que voy a estar Regalando Así que Suscríbanse Comenten Den su Like Pues no No hay nada De las piezas Nuevas Vamos a ver Vamos a ver Si tienen Algo De M2 Chequen este 1971 Nissan Es No hay Gracias por ver el video De matchbox tampoco hay nada amigos Aquí hay más piezas Pues no tuvimos suerte el día de hoy amigos Suscríbanse al canal, comenten y nos estaremos viendo en el próximo video Gracias por ver el video